Ocho Lapuble. Mi papá. Fue un músico baterista, compositor, arreglador de jazz y otros géneros consagrado en el mundo entero. Hijo de la ciudad de La Plata, nació en 1942 y desde muy joven vivió en Buenos Aires. Un año después de su muerte, en 2009, me junté con una valija con discos, fotos y composiciones suyas, entre las cuales había una partitura titulada El Peje, apodo que me había puesto un amigo de él. Algo tenía que hacer con tamaña herencia. Se me ocurrió dar forma este homenaje a su manera, invitando a todos sus entrañables compañeros de ruta y de risas, musicazos con los que me di el lujo de crecer, a dar vida a esta partitura quieta cada uno como la sintiera. El Peje es eso, una excusa maravillosa para dar lugar a las anécdotas de quienes más lo entendieron, quisieron y disfrutaron. En la entrega de hoy, Gabriel Santequia con Tomás Fraga y Miguel Tararita con Pepo Lapuble. Bueno, y así como hablábamos del talento y de la herencia y estuvo también en esta saga Manuel Fraga inaugurando con esas versiones increíbles de la cual quedó una y como también estaban Ricardo y Andrés Pelican. El cierre involucra a uno de los grandes guitarristas de la nueva generación del jazz argentino como es Tomás Fraga, acompañado nada más ni nada menos que y por Gabriel Santequia. Bueno, yo siempre admiré muchísimo la relación que tienen Gabriel con Tomás. Se entienden muchísimo, toquen lo que toquen. De hecho hay momentos en los que están soleando los dos y tocan la misma melodía los dos y se ríen. Yo he sido testigo de eso y es lindísimo. Son los dos muy perceptivos del otro. Con ellos abrí el documental, fue un jazz y pop y es la versión más fiel a la partitura. Y fue súper emocionante, fue la primera vez que lo escuché sonando fuera de casa. Yo llegué de Bahía Blanca, venía a instancias, tenía ganas de hacerlo de hacía rato, de venir a Capital y venía a instancias de una invitación de Néstor Barbieri. Barbie para nosotros, ¿te acordás? Bien. Y me hospedé en la casa de él y él me dijo, a la noche tengo que tocar en Clásica y Moderna y vas a conocer a Pocho Lapuble. Tocaban Norberto McLean, Pochito, Néstor Barbieri, Rubén Ferrari, Ferri, Pocho, vale aclarar que después quedó Pochi. Cuando armamos el cuarteto del Actor Studio yo era Santi. Era Santi, Pochi, Ferri y Barbie. Sí, era horrible, pero todo bien. Y después de esa noche, cuando nos íbamos, me dice, ¿querés venir a tocar conmigo al Actor Studio? Matías, mi hijo menor, tenía un restaurante, teatro, que se llama Actor Studio. Y una noche, en trasnoche, yo voy a entrar al restaurante y lo encontró a Pocho con su tío. Y fue conmodedor para mí, porque yo sentía que de alguna manera Pocho estaba participando de diferentes etapas de mi vida. En ese lugar, en el Actor Studio, tuve oportunidad también, gracias a Pocho, Pocho Mediante, había varias personas del ambiente actoril, no sé cómo se dice, de actrices y actores, que se quedaban a veces a verlo y todos eran amigos de Pocho. Eso me llamaba la atención. Entonces, un día la veo de lejos a Cristina Alveró. El gran Pocho Lapuble, un músico de primera, generoso, él siempre atento. Cada vez que yo requería su trabajo, él siempre estaba disponible. Un encanto. Me ha regalado algunos CDs de él, grabados por él y por sus compañeros de siempre. Realmente para mí fue un gran, gran gusto haber podido compartir escenario con el Pocho Lapuble. Conocí a Pocho cuando tenía su trío de jazz y después tuve la enorme alegría de conocerlo más cuando compuso la música de Lavaro, dirigida por Juan Carlos Llené, donde tuve el gusto de trabajar. Y allí pude disfrutar de su humor, de su sensibilidad, de su respeto. Conocí a su familia. Mi padre decía que los hombres se conocen por las mujeres que eligen, por las mujeres de las que se enamoran. Y si es por eso, Vivi es un ángel caído del cielo. Así que eso habla de Pocho. Siempre lo recuerdo como un grandote, 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 con alma de niño. Y para no explayarme demasiado, voy a contar una anécdota de una filmación, de una película que yo hice que llamaba La Mina, donde teníamos que descubrir una voz, yo quería una voz ancestral. Y entonces empezamos a pensar en Mercedes Sosa. Fuimos atrás de Mercedes Sosa, con Pocho Lapule, con mi hijo Damián Laplace, a tratar de explicarle a Mercedes cómo era la voz. Le decíamos, es la voz de la tierra, Mercedes, que tenía que salir, decíamos. Bueno, porque nos hemos reído entre los tres, tratando de explicarle a Mercedes Sosa, nosotros los tres, cómo tenía que ser el sonido de la tierra. Imagínense, nos hemos divertido mucho en este hombre. Lo extrañamos mucho, lo extrañamos su música, lo extrañamos su jazz, lo extrañamos a él. Totalmente, gran persona, gran amigo de los amigos, gran músico. Abrazo, esté donde esté. Después de otro momento, fue cuando hizo la música en casa, en Kabul. Y Carlos estaba, Carlos Andorfo la dirigía. Esa fue su última apuesta. Al poco tiempo, Carlos partió. Y estaba muy, muy contento de la música que había hecho Pocho. Es bastante difícil que un músico, que no es de teatro, de texto, componga también para el teatro. Todos eran amigos de Pocho, eso me llamaba a mí la atención. Con Pocho toqué, creo que la segunda vez que toqué en vivo. ¿En tu vida? En mi vida, sí. Trece años, creo que tenía. Estaba mi viejo, mejor no estaba, mi viejo Pocho el Negro y... ¿Mauricio? Y Mauricio o Bergal y por ahí. Me parece que era una fecha así. Y fui, toqué dos temas. Pero me acuerdo... Y después sí, toqué alguna, sí, una vez con dos, Swing Timers. Y era una que otra vez también. No tuve una relación con él, porque no lo pude conocer, yo era muy chico. Claro. Pero siempre, él era, era, yo iba con mi viejo cuando tocaba, veía todo ese mundo y era como... Y nada, o sea, para mí estaría eternamente agradecido a Pocho y la verdad que se lo extraña. Y nada, o sea, para mí estaría eternamente agradecido a Pocho y la verdad que se lo extraña. Y nada, o sea, para mí estaría eternamente agradecido a Pocho. Y nada, o sea, para mí estaría eternamente agradecido a Pocho. y nada, o sea, para mí estaría eternamente agradecido a Pocho y la verdad que se lo extraña en Pocho. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no.